Le presentamos Prostalib. Ha demostrado que elimina los síntomas de una próstata crecida, ayudando al hombre a recuperar su vida y la de su pareja. ¡Marca ya! Amigos y amigas de su almohadazo casero. ¡Qué emoción! ¡Hemos llegado! Oiga, es que son amigochos del almohadazo, de todas las etapas del almohadazo. Y desde antes... A ver... Toda la vida. ¿Ya viste lo que provocas? A ver, espera. Ahora, tú nomás cálale así tantito en lo que vengo. Saluda, compañero, en lo que yo le sigo acá. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fer, por invitarnos. Al contrario. Felices de estar aquí. Vamos a echar un par de rolitas y vamos a correr. Yo estoy jugando con Kuki. La Kuki, la Kuki. Sí, como que veía mucha gente y poca acción. Oigan, ¿qué anda haciendo? ¡Qué le ve ahorita! ¡Qué le ve! Ahorita está estrenando sencillo. ¡Ah, íralo! Estrenando disco a la par también, pero bueno, el primer sencillo es el accidente. Este 8 de agosto que viene vamos a mostrarles otro tema. ¿Otro accidente, dices? Es otro accidente, porque sí hay accidentes bellos. Pero este 8 de agosto viene otro tema para que más o menos la banda vaya viendo de qué va este. ¡Ay, sí, de a poquitos entregas! ¡Ah, sí, de a poquitos! Oigan, a ver, ¿les gusta más ir así? Espérenme, es que... Es más, lo colmino. Es que ella es la colista, ¿eh? ¿Le gusta más a usted así, a los compañeros, de uno en uno ir soltando los sencillos? Fíjate que ya le agarramos el modo. Hasta hace poco no nos gustaba, como veníamos también de la vieja escuela, de hacer discos, ¿no? El LP completo. Exactamente. Sí, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero en este caso ya nos acostumbramos y creo que tiene sentido, porque también la música pasa ya bien rápido, Féren. Entonces sacas el disco y en dos meses ya, ¡pum! Te esfumo como... ¡Qué cosa más rara, verdad! Como supere un fósforo. Sí, la vida de un disco, y bueno, pues ya no se mide por discos, ¿no? Ya es la vida como de... ¿La rola cuánto vivió? Las rolas. Oigan, pero yo les quiero contar algunas cosas. Ahorita usted nos opina esto. Yo en La Pantera, por ejemplo, recuerdo, Gloria Gaynor, ¿se acuerdan sobrevivir, eh? Sí, sí. En La Pantera, un año en el primer lugar de las listas. Y se acuerdan de disco, Zamba, pe, 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 pe. Claro. Ese sí fue un accidente de un güey que llevó el disco Acapulco en una fiesta y todo el mundo llegó a la capital a pedirlo después de ese verano y tuvieron que averiguar quién de los sonideros de Acapulco tenía el disco porque no existía. Como el, este... Mesa. Mesa. Mesa que más aplauda. Bueno. Qué historia. Llegó a la izquierda y decía, M, S, D, P, pe, 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 pe. Así es. Claro. Dos años en primer lugar. Sí, no lo dudo, no lo dudo. ¿Usted qué piensa ahora de lo efímero que es la música, compañero? Pues no sé, la cosa es hacer buenas canciones y ya. ¿Te acuerdas? A huevo. Buenas canciones. Esa es la cosa. Yo no estoy de acuerdo. También, a ver, no han notado que de pronto como que nos faltaban rolas de esas que las canta uno y siente que algo va a pasar. Épicas. Héroicas, épicas. También faltaban algunas de esas. Claro. ¿No? La música y disco hacía eso. Todo el tiempo te movía, no sé cómo, pero cualquier rola que hubieras era... Y también las de rock de los setenta y tantos eran pura méndiga, pero así de... No, pues la de Rapsodia. Pura ópera rock. Pura méndiga. Y nadaba la vida, 17 minutos así. ¡Qué pedo! ¿Sí saben cómo se llamaba esa rola originalmente? ¿Cómo se llamaba? In the Garden of Eden. ¿Ah, sí? Pero estaban tan pachecos... Sabroso. Que quedó en la vida. Espérate. Esa es la historia. Por mi honor. Y luego, ¿saben que sí le hicieron una versión aquí en México? En el jardín del... Bueno. ¿Saben que nunca...? ¿Quién hizo esa versión? No recuerdo. Ahorita te la ponemos. Googlealo. Hay que googlearlo. Y Nagada Davida versión en español. Y se van a zurrar con lo que voy a decir. No pudieron hacerlo solos. Porque son solos eternos, ¿no? Así de teclado y todo. Entonces agarraron los originales. ¡Wow! Copy, paste. De la pacheca. ¿O cómo? Exacto. ¿De la original? Ah, de la original. Habla de la versión mexicana. ¡Mocos! ¡Qué grandallas! Bueno, pues es que no podían... Pero como Aaron Potter Flyer así como más hippie, ¿nunca dijo, nunca le hizo detrás? No, pues no. O sea, ya nada más cambiaron la pista de voz los güeyes, ¿no? Haz de cuenta. Yo te quiero, mamita linda. La máquina del sonido. La máquina del sonido. Oye, ¿qué hacemos aquí sentados? ¿Por qué no empezamos? Ah, sí, cierto, ¿verdad? Perdón, revientense una rola. No, 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 digo. ¿Por qué no empezamos a hacer esa rola? A copiar. No, a agarrarlo. No, pero ya ves lo que les pasó con Peter Sweet Symphony, ¿no? Lo que sí tengo que decir, y tengo que romper ahí la lanza por los artistas jóvenes, que está chido, que samplen clásicos del rock o en este clásico, clásicos del pop o clásicos de... Pero luego los demás. Pero luego los, o sea, bueno, hacen como mashups y por lo menos ya dicen, bueno, estas coplas, por lo menos alguien va a saltar y va a decir, no son nuevas, ya se crearon. O sea, alguien va a decir, voy a investigar. Entonces eso siempre es bueno, ¿no? O que le hagan como los Tumen y DJs que agarraban samplers que se parecían a los que querían hacer para pagar derechos. Ah, güey. No te hacen pedos. ¿Eh? Obviamente. Están puro sound alike. Pero el ejercicio no está mal. O sea, el ejercicio siento que no está mal. Está chido porque por lo menos conozcan. Oigan, ¿y cuál se van a reventar? ¿Cuál se van a reventar? Perdón, ¿cuál quieres, Paquito? Vamos a tirar el accidente, ¿eh? ¿Qué te parece, Miguel? El accidente, venga. Y prometo no hacer ningún accidente, déjeme, voy haciendo para acá, me llevo a la perra con todo y chaco. ¿Cómo se quedan los coros? ¡De la D! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Ya lo sé, no doy lo que me perdí. Estás aquí, no te pienso pedir. Espero que no tenga algo en ti. Oh, no tenga algo en ti. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Espero que no tenga algo en ti. Solo que no tenga algo en ti. ¿Qué va para siempre? Y después de mi accidente, no sé qué pasó, pero ni siquiera suerte. Estás aquí, no tengo vida. Y después de mi accidente, no sé qué pasó, pero me hice más fuerte. Y después de mi accidente, no sé qué pasó, pero me hice más fuerte. y después de mi accidente, no sé qué pasó, pero me hice más fuerte. ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oiga, está re bueno el tema. Muchas gracias. ¿Fue pandémico, pospandémico? ¿De qué momentos? Pues de los tres, del pasado, del presente y del futuro. Todos los ideales. Van ópticos, sí, le fueron. Sí, así. Oigan, pero ¿y sí estuvieron haciendo música ustedes acá, en lo que estaba todo este asunto? ¿O estaban zurrados de miedo igual que todos? Al principio como que... Sí, perdón, perdóname. Sí, no, al principio como... No, yo al principio como que dije, ¡ay, qué rica, güey! Aprovecharon. Estábamos escépticos, decíamos, va a pasar rápido, pero de repente... Todo mundo pensamos eso. Pero ya que pasó un año, ya empezaste a deprimirte, ya igual ya no vamos a regresar a la... Cuando no eran dos semanas ni dos meses. O sea, imagínate pensar en serio, en no regresar a la realidad, o sea, la realidad que vivíamos siempre, a presentar conciertos, a estar conviviendo. O sea, de repente dijimos, a lo mejor esto no vuelve a pasar, o sea, cabría la posibilidad. Pausita. Vamos, venimos, hay que echarnos unas noticias, ¿no? Alguna cosa. ¿No te tuviste una algo? Y ahorita retachamos. Bueno. ¡Gracias!